Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans. Bueno, el día de hoy quería mostrarles cómo llevo la aldea de TH9. Vamos a mostrar algunas repeticiones que han hecho los del clan en batalla. Entonces, los nuevos edificios los estoy llevando al nivel 10 y espero seguir llevándola al máximo a esta aldea. Ok, pues nada, vamos a mirar aquí el registro de guerras. Tres rachas en victoria. Y vamos a mirar aquí unos ataques que me han gustado. En esta batalla, pero que las aldeas estaban un poco desniveladas, pero la idea es que se consiguió una guerra perfecta. Vale, entonces vamos a mirar este ataque para que vean más o menos la tropa que se usa en la aldea de TH9. Acá la pueden observar. Inse Magos, tres Pecas, dos Valkirias, dos Gólem y otro Gólem en el castillo. Bueno, la reina arquera en este caso, pues tenía el rey bárbaro subiendo medio. Ok, ahí ya lanza su ataque y empieza a llevar los edificios. En este caso los almacénes empiezan a limpiar. Para poder acelerar los delitos. Para poder acelerar los jugadores. La de Pan Centro. Y hasta ya sale una Peca. Aunque, pues, en cuanto a peso de aldea, la de nuestro parcero Kevin, era más fuerte que la de Chenio Santiago. Entonces, este es un ataque que llamamos en este caso Wippen. Sí. En este caso sería Golem Magos. Pecas. Se está volviendo muy fuerte. O también lo que uno es combinaciones con Goam. Deja como ya Golem Magos. Y ya está volviendo. Bueno, acá la podemos observar. Pues Un 100%. Realmente fue la de a No tenía el Peso Kevin. Que es Para El nivel de De tropa que tenía que Mugar. Ok. Tenemos ahí que Termine el ataque. Y puedo observar Un 100%. Ok. Este es prácticamente El ejército. Este. Realmente combinado Ustedes con el Rey Barbar. Pues una tropa más. Como nuevamente. Y vamos a ver este. También El señor Tigre. Al 2. También fue un ataque 100%. Pero en este caso Como les explicaba Goam. Ok. Ustedes Lanza un tapuerto Para atacar castillos. Salen Tres barquirías. Dos arqueras. Un mago. Y empieza su respectivo ataque. Manda el golem. Para que lo corten El peso Del ataque Del castillo. Y ahí Lanza ya Las bacterias Para que vaya Máxima. Ok. Manda la furia. Con la furia. Esta ya Empieza con Los montafuerpos Lanzándose En grupos. Siempre Lo comentamos Mandándose así En grupos Para que No No Se lleguen a encontrar Una Doble bomba En conjunto Y Voy a Corir todos Ok. Y ahí Próximamente ya Me quedaba Eso 98% Y le faltaría Aquí nomás Esta casita Ok. 99% Y ha conseguido 100% Con un gobajo En este caso Hemos dado Una estrategia De ataque Con Pecas Magos Y golem Y Golem Valkirias Y magos Y montapuercos Entonces Espero Les haya gustado El Vídeo No olviden Suscribirse Y Un saludo Para Todos